hola hola bienvenido a mi canal vamos a hablar sobre la leche materna qué pasa con la leche materna cuánto tiempo se pregunta cuánto tiempo puede durar fuera del freezer o en el freezer o en la nevera fuera del freezer a temperatura normal recién sacado puede durar hasta 4 a 6 horas siempre cuando la ponga en baño de maría no se daña como saber si la leche está no está dañada usted la abre y la huele la huele si no huele a nada está buena pero para eso ya tiene que tener un olor a agrio si la leche está dañada y tiene que tener buena higiene para sacarse su leche cuando la leche está encogelada en el freezer puede durar el transcurso de los seis meses si usted se pasa de los seis meses con la leche encogelada pierde propiedades no hay que temarla pero pierde propiedades es mejor dársela antes de los seis meses esa leche que usted está almacenando y cambiándola variándola y qué pasa si usted guarda la leche en el área que suele enfría su nevera puede durar hasta ocho días para poder usarla siempre y cuando le repito esté bien guardada bien tapadita que lo cual es una batería e igual la huele y no se va a dañar pero hay muchos errores que se cometen cuando la leche está encogelada cuál es un error que usted no puede venir a poner una bolsita un botecito y descongelarlo y volver a enfrizarlo la que le queda no se puede tiene que dejarlo en el área que sólo enfría en la nevera no en el freezer porque porque esta leche ya va a estar perdiendo muchas propiedades o se puede dañar no es igual y qué pasa cuando usted de coger esa leche y la pone en el en el área de la nevera tiene que ser usada el mismo día no puede pasar de 24 horas para usar esa leche no puedo pasar si le gustó mi vídeo y quiere saber más denle like si usted quiere saber cómo es tener buena higiene al frisar su leche miren para acá y chequeamos tiene que tener la marcelada en fundita siempre con ciclo en una área que sólo sea de leche materna solamente una área porque porque no puede unirse a más alimentos que puede producir una contaminación a la leche siempre tiene que tener en su bolsita y dentro de esa bolsita entrar en un ciclo para más higiene si le gustó mi vídeo denle like si te interesa saber más sobre la leche materna comenten por favor gracias